Mi no importa lo que digan de mí ¿Qué, cómo hago, cómo sobreviví? Mi no importa lo que digan de mí El Caribe soy yo Oh, oh, oh Hey De mi gente tropical Alegría siempre hay No se puede ni borrar Ni con fuerza de huracán La sonrisa no se va Alegría siempre hay En la tierra del azúcar De reggae y de la cumbia De bellezas y de frutas De rincones y de frutas De rincones y de cosas maravillosas Que suenan la ruta Pa' que sepan en la cinta Eh, 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 eh Si puedes escaparte un ratico, ve Solo sintiendo el sol lo puedo entender La magia del Caribe te puede ver El sol y la palmera Mi no importa lo que digan de mí ¿Qué, cómo hago para sobrevivir? Mi no importa lo que digan de mí El Caribe soy yo Oh, 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 oh Mi no importa lo que digan de mí ¿Qué, cómo hago para sobrevivir? Mi no importa lo que digan de mí El Caribe soy yo Oh, 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 oh Oye, papi El Caribe soy yo Oh, 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 oh Y aquí se baila bien Y aquí se baila bien Aquí sabemos cosas que usted no sabe hacer Metale firme que llegamos y estamos de pie Somos del Caribe, ya tú ves Mi no importa lo que digan de mí ¿Qué, cómo hago para sobrevivir? Mi no importa lo que digan de mí El Caribe soy yo Oh, 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 oh Mi no importa lo que digan de mí ¿Qué, cómo hago para sobrevivir? Mi no importa lo que digan de mí El Caribe soy yo Oh, 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 oh Loco, loco, loco Agárrate Sugar shop, say Yo soy del Danive, del Danive, del Danive El Danivo, el Danivo, el Danivo